Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Estamos estos días escuchando a Carlos de Foucault. Y aquí una frase, tengo estas frasecitas aquí en mi libro de oraciones, que se las quiero compartir porque a mí me ilumina mucho mi vida. Fíjense esta primera. Es el tiempo a solas con Dios lo que nos capacita para amar al prójimo como a nosotros mismos. Esta es una tarea muy difícil. A veces nos reventamos y dejamos de amar al prójimo como a nosotros mismos y nos preferimos a nosotros mismos e incluso lo llegamos a odiar. ¿Por qué? Por falta de tiempo a solas con Dios. Por eso debemos ser celosos. De nuestro tiempo con Dios. Para escuchar música cristiana, para leer un texto de la Biblia, para rezar el rosario. Sé muy celosa, muy celoso de tu tiempo con Dios. Si te exigen mucho. Mamá, ¿qué haces ahí? Yo creo, conocí una madre que se escondía en el clóset para poder orar. Y cuando ella se escondía en el clóset, sabían que no habían sacado la polla, estaba como el celular cargándose para poder servir a los demás. Sé celoso de tu tiempo a solas con Dios. Como este momento que estás escuchando este mensaje. Si después al cerrarlo comienzas a orar y hablar con Dios y estar a solas con Él un rato, ahí te recargas para ser capaz de hacer actos de amor, de morir a ti mismo y de mal a los demás. Y eso es lo que te hace a ti un auténtico cristiano. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la paz esté contigo y que María te provea siempre de la oportunidad de tener, siempre que lo necesites, un tiempo bueno a solas con Dios. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.